hola bienvenido una vez más en cocinando con mami hoy estaremos haciendo una receta de pasteles de yuca o empanada de yuca este yuca que compre de bolsa 10 libras y lo puse en un colador a escurrir para sacar el almidón que ella trae ahora le voy a echar del caldo de jamón ahora procedemos a echar un poquito más del caldo de jamón este yo lo realicé con agua y dos cubitos de jamón ahora procedemos a echarle manteca de achiote y se mueve y se liga poco a poco hasta ver la textura que quede suave para poder hacer las empanadas recuerden que estoy echando manteca de achiote fresco porque me gusta más que los cubitos en polvo ya aquí tenemos lista la masa de yuca como para hacer empanadas o pasteles como usted desee yo le eche para estas 10 libras de yuca congelada le eche 24 onzas de aceite de achiote y le eche 4 onzas de aceite de oliva y la textura de la yuca quedaría así para chequear que entonces la yuca queda suave la yuca entonces queda suave para realizar las empanadas o los pasteles lo que usted desee este relleno lo realicé con una postita de carne de cerdo lo cual la lleve y le eche verdurita en vez de echarle sofrito molido pique todo lo que lleva un sofrito y se lo eche así fresquecito y le eche manteca de achiote y la puse a cocinar a fuego mediano hasta que la carne estuvo blandita luego le eche aceitunas picadas próximamente estaré realizando un vídeo para hacer el relleno para hacer las empanadas y los pasteles para confeccionar la empanada tenemos que tener una hoja de aluminio y una hoja de guineo para empezar le echamos un poco del aceite de achiote en la hoja de guineo y cogemos como una cucharada de yuca y la ponemos en la hoja luego cogemos de la carne de cerdo y la vamos poniendo en el mismo medio de la masa hasta abajo completito ahí luego vas a tirar que quede aquí encimita ahí con el papel de aluminio vas ayudándote aprenando aquí dando vueltas y después cierra y cierra hasta aquí esto va al horno como por 20 minutos entre 50 ahora si ustedes desean hacer pasteles de yuca necesitan una hoja de papel y una hoja de guineo vamos haciendo como más o menos el mismo procedimiento de la yuca se le echa aceite de achiote y luego se coge una cucharada de yuca y se pone en el medio y la carne se vuelve y se pone en el medio de la masa desde esquina a esquina aquí lo tiran aquí encima ahí aquí aquí lo vas a doblar lo acomodas y lo doblas y ahí ahora se amarran dependiendo del tamaño del pastel es el largo del hilo yo lo doblo en el mismo medio y lo pongo aquí así y el pastel se pone aquí estos dos se pasan por el medio por aquí luego se aprieta aquí se le da la vuelta vuelve otra vez se tira para el frente y ahí se le hace un nudito o un lazo y entonces se lleva a hervir como por media hora este es el resultado final este viene siendo la empanada que va al horno entre 50 por media hora y este es el pastel que se hierve por media hora si te gustó esta receta de pastel de yuca y empanada de yuca dale like suscríbete y comparte con tus amigos nos veremos pronto con una próxima receta en cocinando con mami bye chau